Muy buenas a todos, aquí Crosismo95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional, donde si no, aquí en J-Real Madrid. Y bueno, otra vez, otra vez Hazard lesionado. Otra vez se pierde un partido importante. Otra vez Hazard no va a estar disponible para este último partido donde el Real Madrid se juega el pelear hasta el último momento por la liga. Una liga que seguramente gane el Atlético de Madrid, pero que nosotros tenemos que ir, tenemos que ganar al Villarreal y esperar el milagro. Y no lo podemos hacer con Hazard. Otra vez, un jugador que ha costado más de 100 millones, incluso más de 120 millones, y otra vez que se va a perder otro partido. Oficial, lo ha dicho Zidane. Palabras textuales del entrenador. Algo tiene, poca cosa, pero no queremos arriesgar. Si no entran hoy con el equipo es porque le pasa algo. Ya está, mañana no va a estar. ¿Qué os puedo decir con el tema Hazard? Un jugador que me ha decepcionado muchísimo, una gran decepción de verdad. Un jugador que yo esperaba que a lo mejor no iba a ser Cristiano Ronaldo, estaba claro, pero que iba a ser un jugador insignia, que iba a dar gozo al Bernabéu con sus regates, con sus disparos, y que se ha quedado en nada. Se ha perdido la gran mayoría de partidos, nunca ha levantado el vuelto, nunca nos han vendido los brotes verdes y era mentira. Un jugador que, es cierto, Menier le lesionó de gravedad. Después en la liga le han permitido entradas feísimas a su tobillo para terminar de lesionarle. Pero que ha venido dos veces en pretemporada, gordo, y que parece que no se termina de cuidar. Que va a la selección cuando tendría que seguir cuidándose. Igual que lo criticamos en Ramos, lo criticamos en Hazard. El otro día, Bob Martínez diciendo que estaba físicamente perfecto, y ahora sale esto. Lo siento, Hazard no tiene sitio en el Real Madrid. Se te ha dado muchas oportunidades, se te ha esperado dos años y no has venido. Ya tienes 30 años y tienes que salir. El Real Madrid tiene que deshacerse de este jugador, una pena, pero ya no tiene sitio, va a venir Mbappé. Hazard tiene que salir, aunque perdamos dinero. 50, 40 o 30 millones. ¿Qué más da? Hazard tiene que salir. Por otra parte, vamos a terminar de comentar las palabras de Zidane. Vuelve Sergio Ramos. ¿Palabras textuales del entrador? Sí, mañana va a estar con nosotros. Luego el equipo lo va a saber mañana. Dijo sobre un jugador que siempre se llevaría. Creo que está claro que va a estar, que va a jugar, aunque sean unos minutos, será su despedida del madridismo. No creo que entre de titular, pero creo que lo veremos aunque sean 10-20 minutos. Será su último partido en el Real Madrid y ahí veremos su despedida. Hasta siempre, capitán, una leyenda. No has sabido despedirte. Estos últimos meses han sido muy patéticos para un capitán del Real Madrid, pero siempre se te recordará por todo lo bueno y por todo lo que nos ha dado al madridisto. Agradecimiento eterno a Sergio Ramos. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.